Hola, soy Andrea Leighton de Antutaller, profesora de artes visuales y ceramista, monitora de hace 5 años del taller de alfarería y cerámica de la Ilustre Municipalidad de Algarroba. Ahora los invito, vamos a hacer una pieza de alfarería. Esta vez nos inspiraremos en una pieza encontrada en Tunquén, perteneciente a la cultura ayoyeo, habitantes precolombinos de nuestra provincia de San Antonio. Trabajaremos con greda o arcilla que podamos encontrar acá en la zona. Aplicaremos la técnica ancestral con la cual podemos elaborar cualquier tipo de forma. Esta vez será una olla con la técnica del lulo o cintas. Los lulos o chorizos se trabajan para que queden del mismo espesor, el diámetro o el grosor. Y se van haciendo, se parte haciendo una espiral. Y cuando la arcilla ugría está muy seca, se va humedeciendo con agua y se va uniendo entre unas, unas entre otras. Con harta paciencia, vamos de a poquito levantando nuestra pieza. El ideal es ir uniendo al tiro en el momento, antes de que se seque más la arcilla. Porque es la única forma que se fusionen todas las partes. La base es primordial para ver cuál va a ser el tamaño de nuestra pieza. Que en este caso sería acá. Entonces que sea una base bastante ancha para que soporte todo lo que viene. Y vamos uniendo con agüita que va a ser nuestro pegamento. Y seguimos uniendo los lulos. Al ir uniendo los lulos, vamos fijándonos ahora cuál va a ser la altura que va subiendo hacia la olla. Entonces, ponemos los lulos encima. Y los vamos uniendo con el agua. Y así vamos uniendo otro lulo más. Siempre pensando en cuál va a ser el contorno de nuestra ollita. Que en este momento va creciendo, haciéndose más gordita. Y ya tenemos esta más avanzada, que estaríamos como llegando a la mitad. A medida que vamos subiendo, ir recordando siempre de ir cerrando todos los lulos. Que quede parejito, porque pues nos va a costar ir trabajando hacia adentro. Entonces, siempre humectando con agüita, que va a ser nuestro pegamento. Vamos a seguir subiendo. Pero ahora, como ya estamos en la mitad, vamos a ir hacia adentro. Para ir cerrando nuestra ollita. Entonces, eso se hace poniendo el lulo hacia adentro. Y vamos como achicando la pieza. Siempre humectando. Para que se adhiera. Manteniendo también el grosor de lo que hablamos al comienzo. Es importante el grosor, que no sea ni muy delgada ni muy gruesa. Para que no quede aire entre medio. Cada vez que hagamos los lulos, también tienen que ir siendo golpeados y unidos con harto cuidado. Pensando en que no tiene que quedar aire. Una vez que ya vamos cerrando hacia adentro, buscando la forma que les decía recién. Llegamos a esto. También, al subir y crecer de nuevo hacia afuera, volvemos a poner los lulos hacia afuera. Y se hace el cierre. Siempre, buscando el alisar al tiro. Y lo mismo, ojalá ya hayan alisado por dentro, porque cuesta más meter la manito y que quede parejito adentro. La idea de emparejar, aparte de que sea estético, también es que no queden fisuras para la utilización después de mejor forma. Como nuestra ollita tiene dos asas, aquí ya hay una, lo más similar a la forma de la cual nos estamos inspirando. Y haremos la otra. Lo mismo un lulito, pero mucho más pequeño. En forma de cinta, que es como más parejita, no tan circular, o redonda. Como ustedes quieran. En este caso, la voy a hacer más como cinta. Y para que quede así, tiene que ser aplanadita un poco. Agüita para que no se parta. Y la podemos unir, utilizando una brocheta o cualquier otra herramienta que tengan por ahí. Y se hacen incisiones. Agüita para que tenga mejor adherencia. Por pensar que esto se va a usar y tiene que durar, no sé, tiene que salir la orejita. La ponemos, fijándonos bien en que quede parejita la otra. Si se nos parte, no hay que asustarse, hay que volver a echar la agüita y unirla. Siempre trabajándola con harto cariño. Y aquí en la unión, que es como lo que más nos importa, también se pueden hacer pequeños lulitos más chiquititos. Y se van a ir adhiriendo al contorno de la asa. En cada parte donde se une con la base. Y el agüita vuelve a hacer nuestro pegamento y que se fusionen todas las materias. Ya sea la que estamos agregando ahora, el asa y la de la base que sería nuestra ollita. Si de repente el dedito no las acompaña, buscar alguna herramienta que les acomode. Para que entre donde queremos que se una. Ya una vez unidas las dos asas, hay que preocuparse de ir alisando. La pieza se nos va a ir secando. Ahí el ideal es que también, si queremos, nos vamos a demorar o tenemos otra cosa que hacer, ponerle un trapito húmedo y lo mantenemos. O una bolsita plástica. Y ahora, en el alisar con alguna herramienta, que podría ser una cuchara de palo o un palito de helado. Podemos ir cubriendo todas las imperfecciones y dejar secar. Una vez que paramos de hacer el alisado y dejar secar, ya se puede hacer muchas cosas más. Entonces, por eso es importante ahora, en este momento, poder alisar todo lo que encontremos. Podemos apoyarnos con alguna piedra lisa, que también nos ayuda a unir y alisar. Esto, si lo logramos hacer en un tempito después que esté seco, se llama bruñido. Que uno le da un brillito especial a la pieza y lo deja más impermeable. Bueno, estas piezas se quemaban en los fogones. Actualmente, ya se usa el horno a leña y el horno eléctrico. Para terminar, con una pieza como la que tenemos acá. Que ya queda durita. Y cada uno le puede poner su propia impronta, que esta ya tiene una base diferente a la que hicimos ahora. Bueno, aquí ya tenemos el proceso terminado. La pieza encontrada acá en Tunquén. Pero también podemos poner la impronta personal, que es lo que conversamos. Que ahí cada uno le va poniendo sus detalles. Este, por ejemplo, es una pieza más contemporánea. Pensando en una ollita para hervir hierbitas. También inspirado en los pueblos precolombinos. Pero es otra forma. Lo importante es que se atrevan a seguir trabajando con la greda o la arcilla. Y ponerle toda la creatividad que nazca de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!